Evo, ¿qué pasó? Nada, muy mal. Muy mal. Eh... Puta mierda, muy mal. Yo el primero. Creo que no es penalti, lo ha pitado, vale, error mío. Y el segundo gol es error mío. ¿No lo tocas? Le pongo un poco la mano. Joder, es fútbol, tío. Matías, tú has jugado al fútbol, el fútbol es así. Le pongo la mano para forcejear y va a ser tira y pita. Y ahí ya dejo de seguir cuatro veces cuando le han dado tres leches a Alex. No tiene sentido. Estaba dejando jugar, estaba permitiendo el contacto, en un partido bueno. Le pones la mano aquí, se tira al suelo y pita penalti. Vale, la desestabiliza, todo. He hecho yo el penalti, fallo mío. Vale. El segundo, error mío por el fuerte, vale. Yo asumo que hoy lo he hecho muy mal. Ya está. Y luego el equipo también tenemos que mejorar, tenemos que marcar arriba. Y defender mejor, nada, es una mierda. Nos hemos dormido, tío. Lo que te decía al principio. Nos hemos dormido, pero yo el primero, eh. Y voy lamentable. Vamos a resetearnos y a recomecer el año de mejor manera. No sé, ¿qué sensación tenéis? Muy amarga, muy amarga. Hemos concedido cuatro, nos han metido tres. Fallos nuestros, falta de concentración, nos hemos partido. Y luego hemos tenido muchas y no hemos estatinado, no hemos estatinado. Han hecho su partido, le ha salido perfecto. El portero fue seguro. El portero increíble. Impresionante. Increíble, con las manos abajo, muy seguro por arriba. Yo creo que unas condiciones extraordinarias, les ha salvado. Y nosotros no hemos sabido superarle, no hemos sabido superarle. Entonces, nada, han ganado con justicia y ya está. Y para otro día estar más concentrado, cabeza más fría y saber afrontarlo mejor. Gracias. José Luis Sánchez. Bueno, me preocupó mucho en un momento y quiero saber cómo está. Más allá de la derrota. ¿Por qué ganar, perder o empatar? Sí, no importa. Lo importante es cómo estás. En los partidos hablo perdido. ¿Cómo estás? Pero bien. En el hombro, ¿no? En el golpe. Bueno, te desacomoda claramente porque vas a disputar. Me da aquí en la espalda, pero el hombro no sé si ha sido al caer. Luego al levantarme, me noto aquí un pinchazo. Te tiro la electricidad, ¿no? Como que te viene una descarga. Si me muevo para allá, me duele. Pero bueno, imaginaos el golpe o algo. No sé. Está bien. Bueno. Lo jodido por perder. ¿Qué sensaciones tienes? Pues no hemos jugado bien la primera parte, pero hemos concedido ocasiones. Hemos fallado muchísimo. Yo creo que en el partido más ocasiones hemos tenido. Y luego la segunda parte muy nerviosa. Estamos muy nerviosos por ir con el marcador por detrás. A descansar. A descansar y el año que viene a seguir, que esto es muy largo. Sí, esto es muy largo. Todavía queda mucho. Gracias, Fino. Gracias, Matías. Bueno. Alex Silvestre. Marcos, ven. ¿Con qué sensaciones te quedas? Pues que hemos tenido muy mala suerte. Hemos fallado en detalles. Tontos. Y yo creo que luego al final el árbitro también me parece que no ha estado acertado. Sobre todo en el tiempo de descuento creo que no era un minuto. Sí, lo mismo. Eran tres porque el penalti ha tardado en tirarse tres. En la llaga de otros tres. Vamos a hacer claras las cuentas, como lo has dicho, ¿no? 24 y medio es el penalti. Y ya se tenía que dar por lo menos dos, tres minutos porque ellos partieron el penalti de vuelta. Es irrebatible. O sea, se lo he dicho al otro. Le digo, has puesto uno y eran tres. Y es que eso es matemática. O sea, es un dato empírico. No hay posibilidad de error. Entonces creo que no lo has sabido asumir. No pasa nada. Es árbitro. Hay que respetar. El Bíblas tiene lo mejor posible su trabajo. Pero creo que ahí nos ha perjudicado un poco al final. Y luego nosotros también hemos estado un poquito blandos atrás. Y creo que eso al final aquí te penaliza porque son distancias muy cortas. En cualquier momento. Luego el primer gol a balón parado. Otro córner que nos hacen daño. Como la primera jornada. Hay que estar mucho más concentrados. Y no dejar que te rematen a primer palo. Una cancha tan pequeña. Un primer palo tiene que estar un hombre ahí en el primer palo atento. No solo a su palo, sino a un posible palo a la corta. A pasar a la corta. Pero bueno. Siguiente partido a intentar mejorarlo. Y a por todas. Somos el chiringuito. Si es que esto no para. Eso. Y a corregir para mejorar el dominante. Gracias, Marcos. A ti, Mati. Qué cerca que estuviste, Galani. No pudo ser. Qué cerca estuvimos todos. Sí. Si hubiéramos metido solo una de todas las que hemos tenido. Estaríamos dando dos golpes y seríamos nosotros. Lo que pasa es que de verdad que hoy hemos tenido el día de no estar acertado. Y además el portero que ha hecho el partido de su vida. No sé dónde ha jugado, dónde ha dejado de jugar, pero ha hecho un partidazo. Y es que no hay explicación porque hemos hecho más ocasiones yo creo que en cualquier otro día. Pero que no hemos estado... ¿Y del árbitro tienes algo para decir? Vamos a decir. Es que nos tenemos férdidos por nuestra culpa. No por el árbitro. Que luego podría haber pitado algo más o algún penalti o el penalti jugoso o lo que sea. No hemos perdido porque no hemos estado acertados. Y el portero ha sido un porterazo. Gracias, Alan. A ti. Gracias. 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 Gracias.